Hola, hola queridas amigas, amigos de MSA Canal, aquí estamos iniciando una nueva conversación conversando en positivo. Como siempre les mando un gran abrazo y mis agradecimientos a todos por tanto comentario positivo, constructivo, por estar ahí siempre apoyando y también conectado a estos programas que intentan hacer un aporte a la construcción de una nueva humanidad, un aporte a una nueva conciencia, que estemos más despiertos, especialmente en estos tiempos de intensísima transformación. Así que muy, muy, muy bienvenidos. Y bueno, recuerdo a los amigos de Chile, América Latina también, nuestro festival, séptima versión de MSA Festival, Mente, Cuerpo y Alma, y este año lo haremos el 25, 26, 27 de agosto. Más de 100 relatores estarán presentes, varios de España, de Argentina, de distintos países. Así que anótenlo, www.msafestival.com. Va a estar maravilloso. Y hoy un gran invitado, vamos a viajar a España, a Cádiz, al sur de España, con un gran invitado que lleva muchos años también en su camino a desarrollo de conciencia, un gran activista consciente de estos tiempos. Él es José María, José María Sánchez Navarro. Hola José María, mucho gusto, muy bienvenido a MSA Canal, la Conversando en Positivo. Muy buenas. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias por esta disposición y por poder plantear un espacio, un espacio de estas características. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, presentemos a José María, tiene un extenso desarrollo, es naturópata, es psicoterapeuta bioenergético, especialista en micronutrición y dietoterapia, profesor de osteopatía y naturopatía holística, acupuntura y moxibustión, kinesiología holística y radiestesia, entre otras cosas. Hoy también muy potenciando y trabajando avances de las constelaciones familiares, concretamente de las constelaciones del alma, de las cuales vamos a conversar. Entre los libros, tiene un libro El Camino Completo. Tiene su escuela también, fundador de la escuela, José María Sánchez Navarro. Y bueno, ustedes ya lo ven, ya llevan muchísimos años entregando, aportando mucha información de sabiduría. Así que antes que nada, felicitaciones José María por el camino recorrido y por estar entregando prácticamente toda tu vida profesional a un aporte, ¿no? A la construcción del desarrollo humano. Así es, Edgardo, muchas gracias, muchas gracias por tan buena presentación. Y no entendería, no entendería la vida si no fuera de esta manera, ¿no? De que la vida de cada uno de nosotros tenga un aporte, ¿no? Tanto a nivel conciencial como a nivel humano, en los dos aspectos, ¿no? Se transforma en la prioridad, prioridad absoluta. Como hablando de la prioridad, cuéntanos un poco cómo fue tu click ahí para el inicio de este camino que ya no para, ¿no? Un camino infinito. Bueno, si tuviera que decir, si tuviera que decir un poco ya en la infancia, no me sentía mucho de este planeta, la verdad. En la infancia ya era una eterna pregunta en mi mente y en mi cabeza, ¿no? Las preguntas que siempre nos vamos haciendo todos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué hemos venido, no? Todas estas preguntas que tienen contestación. Yo siempre digo que tienen contestación, ¿eh? No son preguntas que se quedan ahí, tienen contestación. Pero indudablemente cuando eres un niño, o por lo menos lo que a mí me pasaba, ¿no? A la edad entre los seis y los siete años, era como en todos los espacios que me encontraba, era como que estaba en una dimensión distinta, como que no pertenecía a este espacio, a este espacio-tiempo. Mi vida fue transcurriendo a través de otro tipo de estudios, ¿eh? No venían de estos, venían de la administración y gestión de empresas. Y cuando estudié todo eso, pues me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Y la verdad que tuve, en un momento dado de mi vida, tuve un accidente. A la edad de los 21 o 22 años, tuve un accidente. Y ese accidente me postró durante dos años prácticamente sin poder moverme, ¿no? Estuve como dos años prácticamente inmovilizado. Me podía mover, pero no demasiado. Y luego tuve una cirugía, una cirugía a nivel lumbar, ¿no? Que fue por la lesión que yo estaba prácticamente inmovilizado. Donde tomé el contacto que había dejado, que había dejado con las terapias naturales. Y a la edad de los 18 años ya me formé en la osteopatía. Pero con otros estudios lo fui dejando. Lo fui dejando, lo dejé a un lado, di esa parte. Y me dediqué pues un poquito a lo que todos nos dicen, a todos los padres nos dicen. Fórjate algo de futuro, fórjate algo seguro, estudia algo y luego dedícate, ¿no? Cuando me ocurrió este accidente, a partir de los 21 años o por ahí, volví a tomar. Volví a tomar las riendas de esta parte de las terapias naturales. No tenía un rumbo fijo en este sentido. No sabía muy bien hacia dónde me orientaba, hacia dónde me dirigía en este sentido. Pero sí lo que tenía seguro era que quería de alguna manera dedicarme a algo que yo sintiera. Algo vocacional. Algo que perfectamente, de alguna manera, equilibrara mi mente y mi cuerpo. En ese instante, todavía hablaba de la mente y del cuerpo. Entonces, terminé mis formaciones en osteopatía, en osteopatía holística. Y ahí comprendí que la naturaleza de la salud no reside solo en el cuerpo físico, ¿no? Que reside también en otras partes del cuerpo, como es el mental y el emocional. Después de ir viviendo toda esa vivencia mía durante un tiempo de inmovilidad, durante un tiempo sin poder vivir una vida más o menos, dijéramos, entre comillas, normal, pues entonces empecé a gestar otro tipo de trabajo a nivel interno, ¿no? Como es profundizar en los espacios de meditación y en los espacios de sanación a nivel energético. Y entonces ya a partir de los 24 ya me formé como naturópata, me empecé a formar también como profesor de yoga y los últimos 12 años los dediqué al mundo de la psicoterapia, un poco así todo muy sintetizado, ¿no? Pero realmente para mí hubo un punto de inflexión en mi vida a raíz de tener esos dos años de decir, bueno, aquí ha habido un parón, no puedo moverme, ¿hacia dónde me oriento? En ese instante de mi vida yo pensaba que lo que me orientaba era esta personalidad, este ego, que este es el que quería de alguna manera manejar la situación. Al día de hoy, después ya de 25 años después, me he dado cuenta de que todo ha sido un camino y una sinergia de una vocación del alma que vino integrada con este cuerpo físico. Tuve la gran suerte que desde los 10 años hasta los 28 me formé en las artes marciales y en las artes marciales japonesas, que es donde hacíamos, o lo que hacíamos preferentemente antes de entrar en ese campo, era meditar. Tuve un profesor del que me orientó durante muchísimos años en el campo de la meditación desde niño y bueno, eso al fin y al cabo gestó en mí una parte como la que hoy en día estoy explorando y estoy compartiendo con todos, ¿no? Bueno, gran proceso, ¿eh? Gran... ha sido... Ahora, esa como sensación, ese despertar que uno tiene interno, de que ya no hay vuelta atrás y que el camino es mucho más trascendente, eso se te fue dando como de a poco entonces, ¿no? Sí, muy poco a poco, muy poco a poco. El mío, aunque pasé esos dos años en ese estado casi de inmovilidad, no fue tampoco tan catártico para mí. Realmente hubo un antes y un después, prácticamente a la edad de los 32 años, 31 años, donde verdaderamente pude observar y pude comprender de lo que simbolizaba el hecho de que tuviéramos un cuerpo físico y de que estemos formados por cuerpos energéticos, ¿no? Fue ahí donde, a través también de una experiencia también muy potente a nivel personal y también tiempo después con el fallecimiento de mi padre, fue donde verdaderamente conecté, ¿no? Conecté con la parte de qué realmente estamos haciendo aquí. Es decir, porque a lo que venimos a hacer ya lo tenemos claro. O sea, esto es una experiencia, una experiencia continuada para una evolución conciencial. ¿De qué conciencia? De todas las conciencias, no solo de una, sino de todas las conciencias, las que viven aquí en la Tierra, la conciencia del planeta Tierra de la Pachamama, la conciencia del sistema solar, la conciencia de la Vía Láctea, es decir, y así hablaríamos de conciencias, de conciencias. Entonces, esto es una experiencia evolutiva en estado conciencial para todos. O sea, si queremos respondernos a qué venimos, es a eso, una experiencia continuada. Y como bien sabemos, la experiencia no tiene o no se puede posicionar como éxito o fracaso, como buena ni mala. La experiencia es, la experiencia viene a tu vida. Tú la vas a catalogar como buena o mala en el momento que te posicionas en lo que es este cuerpo físico, lo que llamamos ego-personalidad. Entonces, en ese momento de mi vida, donde vivía ciertas experiencias, empecé a disociar, empecé a ver con claridad, también gracias a las enseñanzas de mi gran, soy un gran fan de Carl Gustav Jung, de todos sus libros, de todos, profundizo mucho en todas sus enseñanzas, y empecé a ver claramente, a disociar, a partir de ahí, qué es el alma, qué es el espíritu y qué es el cuerpo físico, y qué dirección tienen cada uno de ellos, porque esto es algo muy importante. A nivel psicoterapico, una de las cosas que más marco, y es muy transpersonal, es aprender a diferenciar qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo físico, qué direcciones llevan cada uno de ellos. Entonces, ese proceso yo realmente lo empecé a integrar a partir de esa edad, de los 31 o 32 años, y hasta el día de hoy. Entonces, tuve la gran posibilidad de empezar a formarme en muchas técnicas psicoterapicas, muchas, pero una de ellas que me impresionó muchísimo, pues es poder estudiar todo lo que es la psicología sistémica, lo que conocemos como constelaciones familiares, con Bergelinger, ¿no? Y, por lo tanto, ahí todavía descubrí más, si puede ser, lo que es la experiencia del alma, ¿no? Lo que es la experiencia del alma. Sí, antes de ingresar a ese tema, José María, veo dentro de todas las cosas que tú has realizado, se trabaja mucho con la energía, has trabajado con la energía, bueno, las constelaciones de alguna forma también se relacionan. ¿Cuál es la importancia? Bueno, te voy a hacer dos preguntas en el fondo. Perdón, hoy día mucho se habla de energía, las técnicas que se están relacionando, y por otro lado hablaste de los maestros también. ¿Es necesario en estos tiempos hablar de la New Age, que se están entregando tanta información de sabiduría, y otra información que a veces no es tan de sabiduría, como es las relaciones con la energía, y también se plantea que no es necesario, maestros? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son dos preguntas en el fondo, con el tema de la energía y de los maestros. Vale. Yo siento que los cuerpos energéticos requieren ser, requieren ser de alguna manera entrenados, practicados. Si me voy como alumno, como profesor de yoga, y luego también como alumno durante cinco años con el alma, con el alma yinpa, donde hice muchísimos retiros con él, tengo que decir que la energía tiene que ser activada. Es decir, nosotros dentro de este cuerpo físico tenemos un cuerpo que se denomina cuerpo pránico. El cuerpo pránico es vital para que yo pueda sostener la energía de esta vibración que es el cuerpo físico. Es decir, este cuerpo físico está sometido a una serie de conductas mentales y a una serie de conductas emocionales. Sabemos sobradamente que si el pensamiento y la emoción tienen una tendencia negativa y dramática, tu cuerpo pránico desciende y por lo tanto tu vibración baja. En este momento, en este momento trascendental de la raza humana, si algo puedo comprobar, tanto como lo que yo puedo impartir en formaciones, como lo que yo practico a nivel personal, que es de donde principalmente hablo, desde mi experiencia práctica, os puedo asegurar, o por lo menos desde este sentir, puedo asegurar que mantener un estado vibracional alto es muy necesario en los tiempos que corren. Es decir, y para eso necesitamos activar nuestra energía vital. Nuestra energía vital en el jara, en el abdomen. Entonces están una serie de secuencias de pranayamas que podríamos hablar en el yoga, de pranayamas también de kundalini. Es decir, que es necesario activar esos cuerpos energéticos. Somos seres que estamos en una intercomunicación energética permanente. O sea, totalmente, estemos aquí o a miles de kilómetros de distancia como estamos en estos momentos, Edgardo. Podemos estar a miles de kilómetros y hay una sincronicidad energética que se están conectando permanentemente. Entonces, toda esa parte energética, toda esa parte vital requiere de alimentarse. Requiere alimentarse y para eso tenemos que entablar una relación con ella. Y yo siempre comento, todas las mañanas si se puede, por lo menos, sal a naturaleza, respira profundo. Si sabes técnicas de pranayama, pues las haces. Siéntate al lado de un árbol, camina descalzo, emplea tu tiempo en activar esa energía vital. Si estás al lado del mar, bañate en el mar. Es decir, es necesario, es necesario. Baila, muy importante, bailar para soltar todos esos cuerpos energéticos. Y, por lo tanto, hay un cambio, hay un cambio en nosotros. La energía sí que tiene que ser, para mí entender, sí que tiene que ser activada. Y además, a día de hoy, prácticamente, te puedo decir que a diario, que a diario. Y luego, que ahora salgo, con respecto a la segunda pregunta, sí que es cierto que hay mucha información. Sí que es cierto que hay mucha información. Y que la información tiene que ser, de alguna manera, discernida y concretada. Yo siempre abogo porque se vayan siempre a la experiencia de maestros. de auténticos maestros, ¿no? Yo durante muchos años he vagado y he ido transitando por muchos espacios y de maestros que tienen que ser experimentados en todo lo que es el arte del trabajo de la energía. La energía no se puede trabajar así como así. Somos mínimo como 12 chakras esenciales, con 12 cuerpos energéticos esenciales. Más aparte, luego hablamos del alma y del espíritu. Entonces, necesitas de años que una persona experimentada, discernida y estudiada en el campo de alguna manera te oriente. No cualquier persona ni cualquier ego puede hacerlo. Sí, es cierto. Bueno, lo que tú planteas, o sea, el problema principal hoy es nuestra falta de energía, ¿no? Que nos hace, en fondo, quedar programados con el sistema, programados mentalmente, no tenemos y caemos en la inercia. nos convertimos en una especie de robots, nomás un poco, ¿no? Como que no nos damos cuenta que nos quedamos dormidos en vida, como un sonámbulo. Totalmente, totalmente. Yo lo comprobo muchas veces a la mañana, si alguna vez me puedo levantar más cansado, yo me pego una sesión de pranayama y a mí me sube la energía vital, ¿no? Y si ahora llega que aquí ya es de noche y llega la energía un poquito más baja, pues empiezo a hacer pranayamas y estimulo otra vez la energía vital. O sea, realmente, el descanso para el ser humano es necesario, no voy a decir que no en un momento dado, ¿no? Pero podemos vivir si quitamos muchos sistemas de creencias que tenemos implantados en la cabeza con que necesitamos tantas horas, tanta comida, tanto tal, ¿no? Y necesitamos tantas horas ni necesitamos tanta comida, lo que necesitas es tener tu mente despejada. Yo siempre digo que el ser humano no se cansa por lo que elabora o por lo que hace, se cansa por el contenido que tiene en la cabeza. O sea, el cuerpo humano está diseñado para hacer diez mil veces más cosas de las que hacemos a lo largo del día. Es una máquina que tiene una constitución perfecta. Solo para que te hagas una idea, Edgardo, en los gemelos, nuestros músculos gemelos que tenemos en las pantorrillas, cada uno puede levantar cuatrocientos kilos. En medicina china, a los gemelos les llamamos los sujetamontañas. ¿no? Entonces, realmente, no levantamos ese peso porque tenemos construido, como bien has dicho tú, un sistema de creencias limitante en la que tenemos tantos programas instaurados aquí dentro, tenemos tanta cantidad de programas instaurados dentro que nos limitan en todo y necesitamos que si dormir ocho horas, que si dormir tal, que no digo que no sea necesario descansar, pero digo que muchas veces si no has podido descansar, tu energía vital puede levantar ese cansancio, sin duda alguna. Tu energía pránica en el abdomen, en el jara, el acni, el fuego que todos tenemos ahí dentro, si tú lo activas y tienes la costumbre de activarlo, tú puedes dormir cuatro horas al día y tener más energía que un chaval de dieciocho años. José María, algo ya lo he transmitido, pero cómo ir diferenciando esa identidad como de la personalidad o psicológica de alguna forma con la identidad espiritual, que la personalidad está basada en las creencias, en nuestra cultura, en la ideología, en los dogmas, cómo podemos para las personas que nos están viendo y escuchando, cómo salir de esa identificación. Bueno, pues lo primero es que tenemos que tener, tenemos que de alguna manera tener claro qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo físico. Cuerpo físico muchas veces lo vemos, ¿vale? Vemos en esta pantalla el cuerpo físico y ya creemos que sabemos lo que es. Es muy complejo verlo. Nosotros tenemos que saber que el espíritu es una energía sutil que necesita una energía más densa para experimentar y el espíritu se introduce en el alma, ¿vale? Y el espíritu y el alma necesitan una energía más densa para bajar aquí en la tierra, que es el cuerpo físico. Entonces, si decimos qué es el espíritu, el espíritu es una energía sutil en estado de ser permanente. Es decir, cuando tú entras en un estado de meditación y alcanzas la pacificación mental o lo que denominamos también el vacío de pensamientos, en ese instante, en ese instante hay una conexión directa al espíritu. Y lo que hace el espíritu es, a través de esa conexión, no hace otra cosa más que reportar datos a la conciencia del padre, de la madre o del gran espíritu, como lo queramos llamar. Entonces, el espíritu no hace otra cosa más que estar en un estado de observación. No se plantea nada, ni experimentar, ni comentar, nada. Simplemente es como podríamos decir, es un cable que está unido a nuestro cuerpo físico y al alma que lo que hace es reportar la información al gran espíritu para que eso alimente a todo el inconsciente universal. Porque de ahí se alimentan de esa gran conciencia, de esa gran fuente, se alimentan todos los seres visibles e invisibles que habitan este universo y otros universos. Entonces, ese gran espíritu, ese espíritu en esa pequeña porción, en esa arena cósmica se introduce dentro del alma. Entonces, claro, el espíritu está aquí. Entonces, ya viene la vivencia del alma. La vivencia del alma, ¿cuál va a ser la vivencia del alma? La vivencia del alma, yo lo comento siempre, es como podemos decir que es un niño o una niña. Experimentando, solo quiere experimentar. No va a catalogar si es bueno o es malo, solo quiere experimentar, quiere saltar, quiere bailar, quiere reír, quiere llorar, quiere sentir la felicidad, quiere sentir la infelicidad, a todo lo que aquello que haya también, de alguna manera, como todos sabemos, de alguna manera, elegido para venir a vivir. Pero no se plantea, no se plantea, es la experiencia pura. Yo esto lo pongo, por ejemplo, con casos muy potentes, como la muerte, la muerte de un ser querido. Yo me di cuenta, y antes he comentado con mi padre, en ese momento, mi padre estuvo una semana en el hospital y yo estuve una semana acompañando todo el proceso de la muerte, desde una orientación budista para acompañar todo ese momento. Y luego, tiempo después, durante 42 días más, continué ese proceso acompañando a mi padre. Entonces, ahí pude experimentar exactamente cómo dentro de mí podía vivir la experiencia de mi padre como algo natural, como algo trascendente, si lo vivía desde el alma o podía vivir el drama, el daño, la crítica, el desasosiego, la ansiedad, si lo vivía desde el cuerpo físico, desde el ego. Como hablo de la muerte de un padre en un momento dado, podemos hablar de la muerte de un hijo en un momento dado, algo muy duro. La muerte de un hijo, ¿cómo de alguna manera puedes sostener la muerte de un hijo en la vida de una persona? Pues comprendiendo cuando se pueda, indudablemente, eso llevaría a un proceso, pero cuando se pueda, abriendo la puerta a la vivencia del alma. Cuando un hijo muere a la edad de los dos años, cuando alguien muere a esa edad, es porque requería vivir solo ese espacio de tiempo. Cuando ni siquiera ha llegado a nacer con cinco o seis meses de vida, que no ha llegado a nacer en el claustro materno, hay un aborto, es porque esa alma necesitaba solo vivir esos cinco o seis meses de vida uterina. No necesitaba vivir otra cosa. Cualquier, separaciones de pareja, duelos dolorosos, es decir, si yo consigo salir desde ahí y observar que el alma lo que está haciendo es experimentar todo aquello que esta manifestación humana nos permite, yo ya empiezo a diferenciar al alma. Es tan claro como dejar de limitarme en lo que es negativo y positivo, dejar de limitarme en lo que es bueno o es malo. Si dejo esas limitaciones, si dejo esas oposiciones, esas polarizaciones, si yo dejo eso, ya puedo instalarme perfectamente en lo que es la vivencia del alma. Cuando yo hablo muchas veces en conferencias o de informaciones y tal, estamos hablando de que cuando hablo de la experiencia del alma es en esta vida te ha podido tocar ser víctima, pero ten claro que en otras vidas has sido asesino. En esta propia vida, en esta propia vida muchas veces pasamos todos por ser verdugos y por ser víctimas. Es decir, en diferentes relaciones hasta que alcanzamos un nivel conciencial determinado podemos ser verdugos o podemos ser víctimas. Y por lo tanto, ¿es malo o es bueno ser verdugo o es víctima? No, ni es bueno ni es malo. Es. Es la experiencia. Esto cuesta aceptarlo, esto cuesta muchas veces incluso comprenderlo. Se puede escuchar, pero necesitas una experiencia vivencial interna para poder plasmarlo y poder verlo y poder integrarlo. De todas maneras, claro. Ahora, lo que tú planteas, José María, igual es importante tener experiencias con mayor conciencia, digamos, como en el momento presente versus una experiencia inconsciente, se puede decir, como mecánica, ¿no? Porque se plantea también que lo que tú dices, digamos, a medida que esas experiencias son conscientes se van aportando a la creación como un alma universal. Como que ese es el aporte de uno, ¿no? Como es expansiva, vamos aportando con nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Total, total, o sea, es que estamos unidos permanentemente a ese inconsciente colectivo. Ahí vuelvo a hablar de mi gran maestro Jun, ¿no? Jun habla del ánima en todos sus tratados, en todos sus libros habla del ánima, el ánima es el alma. Entonces, el alma está en una experiencia constante, permanente, pero esa experiencia es retributiva a un inconsciente colectivo. Y a un inconsciente universal. Y por lo tanto, todo lo que yo vivo, como bien dices, Edgardo, tiene una repercusión, tiene un reporte, ¿no? Y tanto si es la experiencia positiva como si es negativa, yo voy a estar en ese reporte permanente, ¿no? de conciencia. Por lo tanto, es muy, como bien comentabas, ¿no? Es muy adecuado que cada vez nuestras experiencias sean con mayor conciencia. Eso no nos va a quitar que a mayor conciencia no nos va a quitar menos dolor. Porque inicialmente, inicialmente, cuando tenemos mayores experiencias de conciencia, las catarsis son más potentes. Por supuesto. Sí. Bueno, ahí se da la ley de correspondencia y las polaridades, ¿no? Exacto, exacto. Y como bien decías tú, es muy necesario que cuando haya un proceso lo vivas con la mayor conciencia posible. La mayor conciencia posible. Porque nunca va a ser la conciencia superior, va a ser la conciencia posible porque tu nivel de conciencia va a estar siempre en unos parámetros determinados. Y hasta que no dejemos este cuerpo físico no dejamos de aprender. Por lo menos, por lo menos yo estoy ahí. A mí me pasa. O sea, es decir, yo miro seis meses atrás y digo, hosti, pues hace seis meses yo no veía esto como lo veo ahora y supongo que seis meses después tampoco, ¿no? Estamos en una experiencia. Yo sé que mientras que tenga este cuerpo físico voy a seguir, voy a seguir aprendiendo y hasta que no lo deje estoy aquí en una experiencia, ¿no? Inclusive, fíjate, Buda, cuando se iluminó, no dejó de vivir las emociones. Buda no dejó de vivir en un momento dado el miedo, la angustia o el desasosiego. Lo vivió igual. Lo que ocurre es que él pudo permitir que eso pasara a través de él y no identificarse. Y ahí tenemos la iluminación, ¿no? Tenemos la felicidad, la felicidad que no muere. Esta tarde en una clase lo estaba comentando, la felicidad que no muere sí que existe. La felicidad que no muere es aprender el manejo de las emociones. Y como cuando digo manejo, no significa ni reprimirlas, ni contenerlas, ni aguantarlas, sino significa transitarlas. Y cuando tú has transitado muchas veces las emociones, llegará un momento en que las verás venir, no te identificarás con ellas y dirás, bueno, este instante es inseguro. Pero no dirás estoy inseguro, sino dirás este instante es inseguro. ¿Por qué hay que vivirlo? Porque va a venir y te desidentificarás y poco a poco alcanzarás cuando gestiono el campo emocional referente a lo que estábamos hablando de los cuerpos físicos, cuando ya consigo equilibrar el campo emocional, entonces es cuando estoy empezando a entender lo que es el ego. Empiezo a entender qué es este cuerpo físico. Y entonces, cuando estoy en posición de poder entender el ego, entonces estoy en disposición de poder transitar del ego a lo humano. Porque mientras tanto no soy humano, ni siquiera tengo, me acerco a la posibilidad de vivir la experiencia humana. Vivo una experiencia egoica, una experiencia de por mí y para mí. De acuerdo, excelente lo que estás diciendo. Entremos un poco a lo que tú estás trabajando ahora, que estar relacionado a algo con lo que estás diciendo también. Tú las constelaciones familiares ahora le llaman las constelaciones del alma y hablas también de los equilibrios, de los diferentes componentes que tenemos. Cuéntanos un poco, profundizamos, qué significan las constelaciones del alma. Realmente, constelaciones del alma no es algo que yo haya sacado. Constelaciones del alma es como las quería llamar Berghellinger. Lo que ocurre es que no lo dejaron. Exacto. No lo dejaron porque indudablemente ya con las constelaciones familiares indudablemente hubo ya mucho revuelo. ¿Vale? Hubo mucho revuelo en su momento. Sigue habiendo mucho revuelo actualmente. Pues el poner las constelaciones del alma realmente sintió que no era el momento a lo mejor en ese instante para la humanidad el poder sacarlas así. Pero él quería llamarlas así. Él quería llamarlas. Y de hecho antes de morir sacó una formación de actualizaciones de constelaciones donde yo pude nutrirme no a través de él sino a través de otra mano derecha suya de Ángel Olvera que tiene la cátedra de psicología sistémica en México y y fueron sus dos últimos años de vida. Y ahí él ya solo trabajaba con constelaciones del alma. Solo hacía constelaciones y empezó con las constelaciones del espíritu. Entonces yo realmente cuando yo escucho eso de las constelaciones del alma a mí se me abre se me abre todo un mundo. O sea realmente a mí se me abre todo un mundo porque realmente la vida no es otra cosa más que una danza de almas. O sea estamos todos permanentemente danzando como almas. Y entonces para mí lo vi muy claro una constelación no se mueve aparte de que podamos probablemente por nuestra energía conectar con otros campos energéticos que también se da pero lo que realmente está en una constelación son las almas. Porque los cuerpos físicos si se observa bien una constelación yo que tengo la gran suerte y posibilidad de elaborar en eso cuando yo estoy sentado observando esa constelación yo puedo percibir cómo se están moviendo las almas y cómo los egos se retiran. Entonces cuando estás viendo eso cuando estás viendo ese movimiento realmente por parte del profesor del psicoterapeuta que está dirigiendo esa constelación empiezas a darte cuenta de que no hay prácticamente intervención de que no intervienes de que lo único que haces en un momento dado es posicionar una persona u otra y que sin tú decir nada ese movimiento se inicia y ese movimiento se termina. eso sí puede ser un movimiento de 10 minutos o puede ser un movimiento de 2 horas disculpa disculpa que te interrumpa ¿por qué no explicas un poco más cómo aplica eso? porque quizás hay muchas personas que pueden estar escuchando pero de repente como que no comprenden lo que estás diciendo cómo se encuentran qué significa cómo aplica sí a ver cómo puedo explicarlo sí para que se pueda comprender sí bueno partimos de la base de lo que es una constelación ¿verdad? una constelación es una persona que viene a constelarse algo determinado para ella para su momento vital y a mí me lo comparte y lo que se hace es elegir una serie de representantes ¿no? y se ponen y esos representantes van a empezar a moverse en función a su sentir a lo que vayan sintiendo ¿no? entonces una constelación familiar una constelación más del ego más de la personalidad o más mental yo como constelador en un momento dado lo que hago es que se digan frases que se digan palabras quitar a una persona o poner a otra muevo mucho más a las personas intervengo muchísimo más hablo más ¿no? sin embargo cuando una constelación es del alma sigue siendo lo mismo sigue siendo lo mismo lo que ocurre es que el movimiento es libre no hay una acción no hablo no digo tanto y entonces poco a poco se va experimentando como esos cuerpos energéticos que son las almas se empiezan a mover sin tanta mente indudablemente lo que vemos es que se mueven cuerpos físicos o sea vemos vemos cuerpos físicos lo que ocurre es que con el tiempo y el movimiento la mente va desapareciendo y entonces hay como un movimiento más claro que eso es lo que es el movimiento del alma no sé si lo he explicado suficiente o podría poner otro ejemplo ese movimiento surge de la intuición también uno va como que va intuyendo y ahí va sintiendo total total claro forma parte de los representantes que se están moviendo es que es muy es muy a veces un poco difícil de asimilar pero pero es muy potente cuando se ve cuando yo he tenido la posibilidad de hacerlas porque siempre no se pueden hacer cuando yo he tenido la posibilidad de hacerlas es algo increíble el poder observar como un proceso determinado nace las personas se están moviendo las personas cada vez van entrando más en contacto energético intuición como bien comentabas y el movimiento se va dando solo se va dando solo hasta que hay un cierre armónico hasta que ya ese movimiento se ha cerrado ya sanado a la persona que estaba que está siendo constelada y también hay también hay constelaciones del espíritu que esa todavía esa ya no se interviene absolutamente nada esas se dejan aquí llega aquí llegas con una constelación del espíritu aquí porque una constelación cuando uno se va a constelar es que quiere no sé ver algún conflicto algo que hubo tenido con el padre la madre anteriormente en cambio la constelación espiritual que es lo que uno logra eso es también muy bien ese matiz porque la constelación familiar cuando la vemos normalmente yo como he dicho son conflictos de la personalidad cideleo procesos con el padre con los hermanos con la madre laborales cosas así cuando hablamos de constelación del alma estamos hablando de que estamos ya metiéndonos en un terreno de ancestros en procesos que vienen posiblemente de linajes de muy atrás y cuando hablamos del espíritu estaríamos hablando de que son momentos en los cuales estamos sanando prácticamente varios linajes a la vez es decir cuando ha habido por ejemplo las del alma y del espíritu estarían muy indicadas pues cuando se hacen yo por ejemplo aquí en España todavía hay mucho atrás de la guerra civil española muchas muertes muchos asesinatos muchos fusilamientos muchos asesinatos entre hermanos entre familiares entonces cuando yo he comprobado que cuando me tengo que meter a sanar ese tipo de asesinatos de víctimas de abusos y demás que vienen de linajes muy atrás las constelaciones más potentes vienen o bien del alma o bien del espíritu ¿cómo uno va tú como terapeuta ¿cómo sabes que se quiere llegar a ese conflicto hacia atrás? ¿cómo surge así? bueno en 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 el tema de en el tema de las en el tema de la terapia Edgardo yo siempre digo que los años me han dado algo los años me han dado algo y luego la la información de esta alma realmente yo soy una manifestación física pero de esta alma la que ha venido con toda la información es el alma que está dentro de este recipiente lo tengo súper claro y cada día más ¿por qué digo esto? porque la terapia la terapia es un arte es un arte el arte terapéutico es algo que tiene que estar presente en todo terapeuta y que es el arte para mí que es el arte ¿no? ¿cómo lo describo? el arte es es ordenar el arte es ordenar tú a un músico le das unos tiempos y unas unas notas y unos tiempos te las ordena y sale música a un pintor les das pinturas te las ordena y te sale un cuadro o una obra de arte es decir a un terapeuta tiene que tener la capacidad de observar qué es lo que está sucediendo qué es lo que se está moviendo y en ese momento ordenar lo que está sucediendo eso es lo que denomina el arte terapéutico y el arte terapéutico es creatividad pura y dura yo nunca voy a una constelación cuando alguien me comenta algo me dice algo yo no voy a una constelación y saco ya una estructura mental no en ese momento saco las dos piezas clave hago que se dejo que se muevan y ese movimiento ya empieza a plasmar cosas ya empieza a plasmar cosas y en ese instante si intuyo que tiene que haber algo con ancestros pues puedo sacar indudablemente a alguien que haga de ancestros a ver qué es lo que ocurre pero ya empiezas a ver el movimiento yo me formé en inducciones regresivas en Madrid con un gran maestro que se llama Joaquín Grau en anateoresis y este gran profesor maestro y amigo me dijo el mayor desequilibrio en los terapeutas es que no son creativos es que buscan el método buscan el camino del punto al punto B y en la terapia no funciona así la terapia funciona por creatividad tienes que abrirte al campo tienes que abrirte al campo de la información que te está exponiendo el campo y eso Bergelinger era un especialista del cual aprendí mucho de esa parte de abrir toda esa parte del campo toda esa parte del campo sin duda alguna es decir como la conclusión es que toda información es energía y esa información se puede ir transformando con estos procesos ¿no? totalmente totalmente si vamos a si vamos a lo que es la física teórica no vamos ni a la física cuántica si vamos a la física teórica la física teórica ya nos describe cómo somos en esencia átomos ¿no? cómo somos átomos entonces esos átomos indudablemente forman este cuerpo físico somos átomos que forman este cuerpo físico entonces estamos hechos a imagen y semejanza ¿no? de lo que existe en el universo existe un átomo a nivel corporal y un átomo a nivel universal y eso está conectado eso ya es un campo ¿no? entonces yo cuando a veces explico qué son las constelaciones hablo directamente y digo no, no es si no queréis entrar en el alma si no queréis entrar en cosas o sea es decir aquí lo que se está moviendo son campos atómicos que están coheccionados por energía y por vibración y por lo tanto ya con eso ya nos conectamos y todo se mueve entonces realmente si vamos a decir que es todo lo que se mueve en esta parte a nivel energético lo que hacemos es precisamente esa parte de los campos atómicos que describiría ¿no? a través de la física teórica ya nos podemos meter en la física cuántica y hablar más ¿no? de todo eso pero realmente sí estamos conectados al campo en todo momento lo que pasa que tenemos que quitar la estructura mental para conectar con el campo conectar con el campo es que fíjate Edgardo que tenemos según la según la astrología esotérica ¿no? y según la cábala tenemos siete niveles de la mente siete niveles cuatro que es una mente inferior y tres que es una mente superior la mente superior está conectada a una puerta que se llama antarcarana y esa puerta conecta con el alma y estamos acostumbrados a movernos en los cuatro niveles inferiores de la mente el pensamiento la razón ¿no? el sistema de creencias todo esto cuando ya salimos a la sensación y a la percepción cuando ya salimos a la sensación y a la percepción nos vamos hacia los tres niveles superiores ¿no? y ahí es donde verdaderamente estamos conectando ya con todo lo que es ese campo cuántico con ese campo de información al que todos tenemos acceso muy buena tú planteas que un poco tu propuesta es rescatar las constelaciones del alma para compartir un sistema de orden que va más allá de lo puramente mental o conceptual un poco lo que estás diciendo ahora ¿no? totalmente 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 yo siento que en el momento en el que estamos la estructura mental está llegando a su fin por eso estamos todos en estados catárticos y estamos ahí medio locos porque la estructura mental está tocando va a surgir el nuevo el nuevo cambio podríamos decir la nueva estructura a la que la humanidad está está caminando es a la vivencia del alma no podemos seguir no podemos seguir intentando cambiar no podemos intentar frenar un pensamiento la fisiología de la mente es pensar la mente fisiológicamente piensa está diseñada para eso llevamos muchos años en el campo de la mente de intentar comprender el pensamiento ya lo sabemos ya hemos intelectualizado lo que es el pensamiento cuando empieza cuando acaba cuando transcurre cuando me engancho cuando no y que es la emoción que es el sentimiento ya estamos llevamos hay mucho tiempo genial llevamos la era de Piscis la era de Piscis fue para eso en astrología para vivenciar todo eso ahora ya vamos a entrar en la era de Acuario la era de Acuario es empezar a ver que todos somos uno todos estamos separados y esto es muy importante porque todo lo que se manifiesta fuera de mí es una proyección interna entonces si en un momento dado yo empiezo a percibir lo que hay fuera de mí y empiezo a visualizarlo y lo empiezo a hacer mío ya no me separo ya estoy unido estoy en la totalidad me guste o no me guste lo que estoy viendo ¿no? entonces ahí mi experiencia ya va directamente al alma personalmente no no entiendo ahora otra forma de vivir es decir tú conoces a un gran hermano mío que es Sergio Marina ¿no? con el que tengo muchas conversaciones ¿no? y los dos coincidimos ¿no? en estamos en un momento de vida en el que tenemos que ir y en lo que te metas métete a muerte o sea no vaciles no dudas muere muere porque verdaderamente lo que va a morir es el ego ¿no? Seneca que era un gran filósofo pero previamente a ser un gran filósofo fue un capitán romano Seneca cuando al campo de batalla salía con su caballo por delante de los demás prácticamente él solo contra el ejército y le decían que estaba loco y él decía no que no estaba loco él lo que estaba experimentando era una otra vez perder el miedo a morir para aprender a vivir no podemos vivir hasta que no estamos conectados con la esencia del alma no no podemos vivir y otro de los grandes ¿no? y aquí concluyo esta parte ¿no? pero otro de los grandes que yo también imparto mucho y doy formaciones es del gran Eduard Bach yo comparto con todos mis alumnos un sistema de terapia floral que no tiene nada que ver con las flores de Bach que hemos conocido hasta ahora es un terapia floral evolutivo porque Eduard Bach era astrólogo era esoterista era médico era masón tenía un conocimiento metafísico potentísimo entonces Eduard Bach decía que no todas las almas que vienen a la tierra encarnan no todas las almas que vienen a la tierra encarnan si la experiencia del alma es nazco como me reproduzco y muero el alma no ha encarnado en el cuerpo físico por lo cual no hay una experiencia total entonces de alguna manera mi experiencia vital en este momento de mi vida más todo lo que llevo está cada vez yendo más a eso a integrar de una vez por todas lo que es la experiencia del alma y hablarlo con total naturalidad dejar que eso suceda bueno tú sabes que a Simón Bolívar has escuchado a Simón Bolívar libertador de América le decían el hacedor de los imposibles el hacedor de los imposibles justamente porque él se planteaba los imposibles poco como Gurdiv también que se planteaba los super esfuerzos que permanentemente tenemos que estar construyéndonos en super esfuerzos para ir más allá de lo normal para salir del ego tal como tú dices y de nuestros programas e ir más allá que ahí donde uno a medida que se va desafiando es donde va abriendo los ojos y despertándonos lo que estás planteando y tú hablas de las órdenes del amor o sea es parte de las constelaciones ¿no? ¿qué significa? y ahí hablas del desequilibrio en el sistema algo lo has hablado que hay que ir que la tarea es ir integrando bueno las órdenes del amor yo hablo de ellas pero vamos no es algo propio mío es algo que ya metodológicamente metodológicamente dejo ya muy bien explicado Berghellinger pero para mí me parecen esenciales yo creo que en la vida Edgardo a veces lo odio lo pasamos lo pasamos de largo es como algo ya que está muy ya muy aprendido muy oído y lo dejamos y las órdenes del amor son muy potentes porque las órdenes del amor representan el respeto al sistema al que tú perteneces ¿no? esta alma José María que va aquí o la de Edgardo han hecho una serie de pactos y contratos ¿vale? de experiencias con otras almas y una de y una de esas almas es el sistema familiar es papá es mamá son los hermanos vitalmente eso papá mamá y hermanos aunque luego hay tíos y todo eso pero papá mamá y hermanos entonces en las órdenes del amor tenemos tres puntos muy importantes ¿no? uno es que jerárquicamente los que están por encima son papá y mamá ¿no? y que por estar por encima tiene que haber un respeto y tiene que haber humildad cuando no hay respeto con papá o mamá y cuando no hay humildad con papá o mamá tú no vas a poder tomar a tu padre o a tu madre si no puedes tomar a tu padre y a tu madre no vas a tener una dirección en la vida si no tomas a papá tal cual eres perdón si no tomas a papá tal cual es y tal cual fue no vas a tener dirección en la vida no vas a tener autoridad y si no tomas a mamá vas a tener desequilibrios con la abundancia con el éxito con las relaciones sociales entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar al padre y a la madre que no es fácil esto puede llevar mucho tiempo hacerlo aunque cuesta muy poco decirlo luego tenemos que tener en cuenta que hay un orden jerárquico en la familia tú has venido en un número determinado de la familia en el caso yo soy el quinto de seis por lo tanto tengo un sistema mucho más por encima de mí con lo cual totalmente respeta ese sistema a todo lo que hay ahí y luego sobre todo es saber que todo el sistema se ordena por el amor y qué significa que se ordena por el amor pues hemos dicho dos palabras esenciales respeto y humildad respeto y humildad a todo tu sistema y luego el amor lo podemos expresar cuando realmente mi vivencia en la vida empieza a ser desde el alma sin experiencia del alma yo no voy a conocer realmente lo que es el amor puedo conocer lo que no es puedo conocer lo que no es ¿vale? puedo conocer que no es la manipulación puedo conocer que no es el apego puedo conocer que no es la humillación puedo conocer que no es el abuso pero realmente hablar de amor hablar de amor a veces se puede quedar muy grande se puede quedar muy grande porque mientras que no tengamos un amor hacia primero nosotros luego hacia el sistema y aceptemos donde estamos y en qué sistema no podemos integrarlo entonces va muy unido las órdenes del amor con las vivencias del alma entonces de acuerdo a lo que tú planteas para las personas que están escuchando viendo también es fundamental de alguna u otra forma en chileno se dice abuenarse importante abuenarse con el padre con la madre antes que ellos ya se vayan ¿no? porque si no uno queda limitado de alguna forma en nuestro propio sistema y quizás eso lo llevemos después a nuestros hijos a nuestros nietos yo diría a todos los que nos están oyendo Gerardo que eso no debería suceder arregla en vida con tu padre y con tu madre arregla en vida porque si no son cosas que van a quedar van a quedar y eso y eso es un lastre eso es un lastre yo a lo largo de todos estos años la mayoría de las veces que trabajo a nivel psicoterapico con otras técnicas o también con la sistémica de los mayores lastres y patrones que repetimos son de aquellos que no hemos podido solucionar en vida con nuestros padres mira es muy curioso que en constelaciones puedes ver como un padre ha muerto de una enfermedad determinada y años después el hijo o la hija sufre la misma enfermedad que el padre a eso dentro de la psicología sistémica le llamamos lealtades ¿no? y es precisamente aquello que tú no has equilibrado con tu papá o con tu mamá antes de que muriera yo sí que invito vamos invito a que se solucione todo lo que se pueda antes de que papá o mamá hagan su su transición esos son de una forma los patrones kármicos de comportamiento que se van arrastrando total 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 porque tenemos la ley del karma que la ley del karma no es una ley justiciera es una ley de compensación la ley del karma la entendemos a veces como que nos trae lo que tenemos que vivir porque no hemos sido conscientes y tal no, es una ley de compensación la ley del karma es una ley además es una ley que va libre no es como el resto de leyes del universo va libre entonces la ley del karma lo que hace es de alguna manera mostrarte todo aquello que no estás siendo consciente que estás haciendo no para nada negativo sino para que seas consciente y puedas transmutarlo y por lo tanto somos constantemente y esto indudablemente si nos metemos dentro del budismo el budismo interpreta que somos causa y efecto en todo momento es decir cualquier decisión que tomo en este instante cualquier palabra que digo va a generar una causa y esa causa va a generar un efecto entonces más todavía en un sistema familiar cuando yo estoy permanentemente en un feedback energético con papá y con mamá yo estoy permanentemente en un feedback kármico con papá y con mamá y todo aquello que yo no sea consciente es algo que me voy a llevar y sí que se va a desarrollar por supuesto si no consigo ponerle discernimiento la ley del karma acampa a sus anchas porque no hay discernimiento así lo decía el maestro Aurobindo Aurobindo decía se aprende por sufrimiento porque no hay discernimiento ¿y qué le puede decir José María sucede en España en Chile en todas partes tantas personas que están enseguecidas de alguna forma por las ideologías políticas filosóficas espirituales etcétera ¿cuál es la gravedad y cuál es la importancia de salir de esas ideologías? Pues principalmente una de las cosas que más diría es que primero es una pérdida energética muy importante posicionarse posicionarse en polaridades en lo que está bien y lo que está mal y lo que es bueno y lo que es malo y este partido político otro el único que están que se consigue a través de eso es descargar nuestros cuerpos energéticos descargar nuestro cuerpo pránico saturar nuestro cuerpo etérico también y por lo tanto tenemos una desvitalización tenemos una pérdida de energía que así nos encontramos al día de hoy luego por otro lado comentar también un segundo punto sería que es una separación se está viviendo de una separación cuando yo me cuando yo me posiciono soy de este equipo o soy de este equipo en ese momento me estoy separando y por lo tanto hacia la nueva conciencia a la que nosotros nos dirigimos la separación no existe existe la unión mientras que no exista esa unión yo voy a vivir en un estado de desasosiego de ansiedad de perturbación que no me va a permitir ser feliz y voy a vivir una y otra vez en una retroalimentación mental que me va a llevar a estados muy bajos de vibración y luego en tercer lugar que la experiencia del alma no diferencia en absoluto si algo si algo nos mostró las enseñanzas de Cristo Jesús es que Cristo Jesús vivía la experiencia él mostró el camino del alma el camino del amor el camino del alma era una persona era una persona porque era humano era una persona humana donde toda su transición aquí en la tierra durante su experiencia fue todo a través del alma no diferenciaba entre los blancos entre los negros no diferenciaba entre abuelos entre niños entre mujeres entre hombres era todo igual entre pobres y ricos era todo lo mismo no tenía grandes pretensiones no tenía al revés era un acto de amor permanente y realmente la humanidad no sanará hasta que no podamos vivir en la ciencia entonces realmente si pudiéramos dejar un titular sería seguir separándome es una pérdida de energía buenísimo seguir separándome puede ser una y como para ir cerrando tú quieres un activista consciente ya de esta nueva humanidad como como ser parte de esta nueva humanidad como convertirse en un activista consciente para todas las amigas amigos pues pues yo lo veo vamos relativamente fácil ¿no? lo primero lo primero es acompañarnos del arte de la meditación como siempre todos sabemos ¿no? y estoy muy metido y luego yo podría decir algo muy concreto muy fácil que podemos hacer en el día a día es obsérvate en el otro a cada instante obsérvate en el otro a cada instante todo lo que veas en el otro es un fiel reflejo no hablo de la ley del espejo hablo de observar esa mañana que me levanto y veo a todas las personas guapas o veo a todas las personas feas o veo a todas las personas alegres o veo a todas las personas felices si yo hago ese paso ese camino de introspección hacia adentro si yo hago ese camino de introspección hacia adentro en ese instante vivo permanentemente desde el alma fíjate algo muy sencillo es decir si yo hago consciente y responsable lo que veo fuera estoy en un contacto directo con la experiencia del alma entonces entre la meditación y el contacto con el otro yo sería como dos cositas ahí que dejaría muy sutiles pero a la vez muy potentes buenísimo buenísimo bueno las personas que quieran contactarte tú tienes talleres online también en tu escuela hablamos poco de tu escuela sí bueno explícanos un poco cómo funciona tu escuela y cómo pueden conectarse contigo sí pues mira la escuela se llama José María Sánchez Navarro como se ve aquí jmsancheznavarro.com jmsancheznavarro.com y estamos y tenemos formaciones online tenemos formaciones presenciales ahora estamos expandiendo mucho la parte online indudablemente bueno ya hemos sido una escuela online desde hace muchos años nosotros llevamos dando formaciones de naturopatía online desde hace bueno ocho nueve ocho años antes de que se iniciara todo este proceso plandémico que estalló todo el tema de las redes pero ahora indudablemente estamos acentuando más y bueno damos formaciones principalmente las más online son naturopatía que es una naturopatía holística una naturopatía transpersonal indudablemente vemos el cuerpo físico alma espíritu formaciones en flores de bach también impartimos muchas y luego bueno hay otra serie de formaciones que se pueden dar también y bueno yo en general decir que la óptica de la escuela por mi parte es siempre pues la que estoy exponiendo aquí es decir todo lo que se comparte y todo lo que se aprende desde una visión integradora desde el alma dejar sanar el cuerpo físico es importante llevar una buena alimentación está bien todo lo que hablamos la hidroterapia los ayunos todo todo pero indudablemente si yo no tengo una conciencia del alma y no empiezo a tener una estabilidad mental por mucho que coma bien por mucho que coma ecológico y de proximidad en el momento que tenga un problema en el trabajo o se muera alguien de allegado yo me voy a desubicar y mi cuerpo va a enfermar buenísimo bueno ya saben todas las amigas amigos pueden conectarse con José María y todos esos talleres no es necesario tener experiencia experiencia previa también no no en muchos no en muchos no no porque en naturopatía empezamos de cero se empieza de cero flores de bach se empieza de cero no damos damos la formación de constelaciones del alma y del espíritu y familiares que también impartimos lo que pasa que esas de momento en ley no son o sea son presenciales y siempre tiendo a partir de las formaciones de cero para que sea accesible a todo el mundo maravilloso para que sea accesible a todo el mundo bueno muchas 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 felicitaciones con tanta información que entrega súper trabajo así que muchas gracias y bueno seguimos en contacto y gracias a todas las amigas amigos yo estoy seguro que van a tomar toda la información que está entregando José María que es producto de su propia experiencia que es más válida todavía así que un abrazo grande y muchas muchas gracias muchas gracias salgardo vuelvo a reiterar las gracias por el espacio y a todas las personas que nos den muchísimas gracias kombuchacha es una bebida milenaria burbujeante y saludable hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile desde sus inicios kombuchacha es una bebida entretenida es movimiento es vida kombuchacha la forma entretenida de regenerar tu organismo que no 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 Gracias por ver el video.